El presidente del Patronato del Centro de Rehabilitación Integral, Cozumel, Octavio Rivera Gual, señaló que se llegó a un acuerdo con el personal, que el día de ayer se manifestaron por la diferencia de sus sueldos que no les han pagado, debido a que dejaron de recibir recursos por la pandemia, que generó que solo el 50% de su salario les pagaran a las 10 personas que ahí trabajan. Además, que no se había llegado a un acuerdo con el DIF municipal, que también aporta para los salarios del personal. Pues están en todo su derecho de hacerlo, sin embargo, quiero informarles y compartirles que posteriormente hubo ya la reunión entre el personal del CRIG, el director del CRIG, el director del DIF y el oficial mayor, y se establecieron nuevos acuerdos, los cuales con mucho gusto puedo comentarles. Lo que se decidió fue que en tanto se sube el convenio a la Junta Directiva del DIF, se van a continuar con los servicios de forma normal hacia la comunidad para no perjudicar precisamente estos servicios hacia la misma. Y vamos a estar trabajando con el personal en horarios diferentes, de 8 de la mañana a 11.30 un grupo de personas y de 11.30 a 3 de la tarde otro grupo del personal para no entorpecer los servicios que brinda el CRIG hacia la comunidad. Así que, pues en este momento ya hay nuevos acuerdos y únicamente lo único que esperamos es la aprobación del convenio de colaboración para que a partir de mayo, esperemos que así sea, ya se le pueda cubrir el 100% del salario a todo el personal del CRIG. Eso es lo que prevalece en la situación actual del centro de rehabilitación. Es personal del centro de rehabilitación. Ahí Agafa lo comentó en una entrevista que tuvo con ustedes, el CRIG es independiente y es una entidad autónoma del DIF municipal o del municipio. Entonces, todas estas 12 personas están a cargo del centro de rehabilitación integral de Cozumel y ustedes sabrán que desde hace muchísimos años el municipio de Cozumel viene realizando una aportación económica por medio del DIF para que este a su vez se la otorgue al CRIG y este pueda pagarle a su gente. Es decir, es un recurso público que se destina para el pago del personal del centro de rehabilitación integral de Cozumel. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Iván Maldonado.